¿Cómo te va? Buen día, Danilo. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, a ver, contame, ¿se llevó finalmente a cabo la sesión en el Consejo Deliberante? Digo, mejor dicho, el tratamiento de este proyecto que ustedes habían presentado, rechazando la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal, de alguna manera el recambio en el IPS, y esto había sido decidido pasarse a comisión y finalmente se realizó en la mañana de hoy. Sí, exacto, Danilo. El 6 de diciembre le dimos entrada un proyecto a la normalización en el Consejo Deliberante solicitando que la gobernadora rechace la adhesión a la Ley de Reparación Histórica y exigida normalización del régimen. Exacto. Bueno, el 20 vos sabés que habíamos pedido que se tratara en tablas. Bueno, fue bastante complicado porque no querían... Ya le habíamos avisado que íbamos a ir, estuvimos hablando con alguno de los concejales, y bueno, estuvimos ahí esperando hasta que nos atendieron, y en el momento que pudimos lograr que se tratara en tablas, la oposición había decidido pasarlo a comisión para el día de hoy. Los demás, el bloque del Partido Justicialista y el Partido de Maza habían dado su voto positivo a este proyecto que habíamos presentado. Bueno, y en el día de hoy fuimos dos representantes por cada gremio para llevar la aposta de la decisión que tomaban ellos, y bueno, decidieron que, frente a aquellos que vienen concejales docentes, acompañar este proyecto de aprobación. ¿El proyecto se votó por unanimidad o cómo fue la discusión ahí? Y es por unanimidad, porque todos los bloques aprobaron. Ajá. Ahora, pero, digo, ¿y por qué no se hizo la sesión del miércoles, por ejemplo? Mira, no sabemos. La sesión del miércoles nosotros pensamos que iba a ser en el Consejo Deliberante, abierta como siempre debe ser, porque es a la población. Y, bueno, ellos lo hicieron en su espacio chico, dijéramos, de alguna manera. Y cuando le solicitábamos, porque éramos muchos compañeros los que estábamos ahí, queríamos presenciar a ver qué pasaba con esta votación. Ellos dijeron que no, que por problemas de aire acondicionado, por problemas de salón, bueno, un montón de cosas que la verdad que no tenía razón de ser. Y, bueno, exigimos la participación, bueno, en este lugar, en este espacio, este recinto más chico, bueno, pudimos lograr participar después de una hora y media de estar peleando para que se logre, pero, bueno, participamos. En ese momento, bueno, Cambiemos, el bloque de Cambiemos decidió que ellos lo pasaban a comisión, que ellos no iban a votar algo que no va a suceder. Entonces, bueno, frente a que ellos dicen que no va a suceder, sería mucho más fácil haber votado la aprobación. Claro. Pero, bueno... No hay que olvidarse, Elena, que el bloque de Cambiemos lo integran docentes en actividad. Exactamente, por eso mismo, yo creo que luego se habrán reunido, y, bueno, habiendo que hay dos compañeros docentes en ese bloque, bueno, supongo que ellos habrán hecho la presión necesaria para que se apruebe. Todos los consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires lo están haciendo, esto no es una cosa de varadero porque se nos ocurrió, sino que, sinceramente, en todos los consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires se hizo esta presentación y muchos consejos deliberantes aprobaron a favor de que no se realice la reforma de armonización. ¿Le hicieron algún cambio al proyecto original? ¿Ellos? Sí. No, 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 ellos aprobaron lo que presentamos nosotros, que es un proyecto de resolución donde solicitábamos de que la gobernadora, de alguna manera, se expira o podira que va a pasar con este proyecto para que no suceda la modificación del régimen jubilatorio. La aceptaron entero, pero dijeron que cuando salga la ley previsional, ellos tendrían otro voto en ese momento. Ajá. Le dejaban aclarado eso. Ajá. O sea que momentáneamente han acompañado, pero luego se... Ahora es acompañado. Esperemos que, bueno, cuando llegue el momento seguiremos en la lucha para pelear que no suceda. Nosotros sabemos que nosotros los docentes aportamos el 16%, no somos privilegiados, aportamos más años porque nosotros no trabajamos con paquetes ni con ningún tipo de cosas, sino solo con niños, con niños y adolescentes. Es decir, es una tarea ardua que nosotros, llegados los años, también se empieza a marcar. Vos pensás una maestra jardinera a los 65 años con nenes de casalita de tres agachándose. Ajá. Es complicado ya. Bueno, este es un ejemplo simple, pero tengo un millón de ejemplos. Así que, bueno, en este momento, bueno, lo bueno es que pudieran reflexionar sobre lo que se propuso, que no era nada ilógico. Si realmente ellos creen que la ley no va a suceder, era la verdad que no le encontrábamos la razón para que no la aprobara. Claro. Bueno, hoy en la comisión, todavía estuvieron algunos del bloque porque los otros bloques ya habían votado, solo en lo que es más de esta manera de que cambiemos, y se aprobó a elevar lo que nosotros proponíamos. Elena, lo último que te pregunto, ¿crees que con la participación de ustedes, tanto en la sesión de hoy como en la del miércoles, de alguna manera también sirvió para que el Consejo resuelva esto? Sí, totalmente. Yo creo que si ese día no logramos que lo trataran en tablas a esta altura del año, sabemos que estamos casi a fin de año, pero bueno, en vista de todo lo que viene sucediendo, la ley previsional que salió, la ley tributaria, todo lo que está pasando, no podíamos dejar pasar de que esto no estuviera hecho antes de fin de año. Y creo que los compañeros que estuvieron junto a nosotros, junto al Frente de Unidad Docente, que estuvimos todos los gremios juntos, y la presión que hubo, creo que dio el resultado que tenemos hoy. Te agradezco la gentileza de atendernos. Un saludo. No, por favor. Muchas gracias a vos, Danilo. Gracias. Que tengas buen día. Elena Salmerón hablando con nosotros, la representante de su tema, confirmando entonces que el Consejo del Liberante, tras este cuarto intermedio de alguna manera que hizo para tratar en comisión el proyecto presentado, por unanimidad fue votado en la mañana de la nueva adhesión a esta reforma que impulsó el gobierno de la provincia de Buenos Aires.